Ok. Estamos. Ok, oye, oye. Oye, ese era algo súper zombi. Les está en la regla. Ahí está. Oye, oye. Les era algo. Súper zombi. Y esas... Les era algo alto. No, la cara, la cara, la cara. No, la cara, la cara. No, no, no. ¿Qué es esto es en el árbol? y 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 ¡Gracias! 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 Ahí vamos... Ahora sí ¡Ah! ¡No me deja! Oh, mira Mmm toque a ver esto sí con esto y esto que se vea bien uy, así no se ve mejor con el brush sí, ese brush de brush ahí está ahora es hora de pintarlo ahora es hora de pintarlo ahora es hora de pintarlo ¿en qué parte? bueno, debo encerrarlo por ahí está ups no se ríen de esto es red terrorífico red terrorífico red terrorífico y y ya está y un 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 lo Tengo la lengua así En la amarilla tenía Así Jajaja Ciencias Yeah Y Y ¡Gracias! 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 ¡No, sé bien! Ok, aquí así. Ok, aquí así. Bueno, porque si no se dura de terminar este video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!